La formación ultranacionalista ucraniana Kraken fusila a 100 militares ucranianos. Los nacionalistas de la formación ucraniana Kraken han fusilado a 100 militares de sus propias fuerzas armadas, que abandonaron sus posiciones cerca del asentamiento de Udy para intimidarles, informó el teniente general Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa ruso. Como resultado de la ofensiva de las fuerzas aliadas en la región de Jarkov el 14 de agosto de 2022, unidades de la 58 Abrigada de Infantería Motorizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron derrotadas en las cercanías del asentamiento de Udy, precisó. Según el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, ante la embestida de las fuerzas armadas rusas, los restantes miembros de la unidad huyeron de sus posiciones y abandonaron el asentamiento. Para frenar el pánico e intimidar al personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los nacionalistas de la formación armada Kraken dispararon a un centenar de militares de la 58 Abrigada de Infantería Motorizada que habían huido de sus posiciones, añadió. ¿Qué se puede constatar? Las Fuerzas Armadas de Ucrania están perdiendo sus últimas reservas para el combate y parece que están viviendo sus últimos días. No te olvides de suscribirte. Fausto Medina informa. Hasta la próxima. No te olvides de suscribirte. No te olvides de suscribirte.